Su origen es medieval. Luego, se convirtió en un emblema de la región española de Galicia y del santo que la representa. Hoy, aprenderemos a realizar la famosa y deliciosa Tarta de Santiago. La tarta de Santiago es una de las más emblemáticas de España. La almendra es su principal ingrediente, lo que le otorga un aroma y una humedad únicos. Puede presentarse sobre una base de masa sablé o simplemente como un bizcocho. Veamos la primera versión. Comenzamos por la base de masa sablé. Si deseas saber más sobre las diversas formas de preparar la masa sablé, por favor chequea el tutorial de masas. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Usaremos un molde de base removible de entre 28 y 30 centímetros de diámetro. Para la base de masa sablé necesitamos 280 gramos de harina 150 gramos de azúcar La ralladura de un limón Una pizca de sal Y 150 gramos de mantequilla fría en cubos Combinamos todo a baja velocidad hasta obtener una arena Luego batimos un poco Un huevo mediano con una cucharada de agua bien fría Añadimos y mezclamos un poco hasta obtener una masa compacta Refrigeramos de unos 30 minutos a 1 hora Luego estiramos la masa de unos 3 milímetros de espesor Forramos la base de la tarta Refrigeramos por unos 20 minutos Colocamos un círculo de papel parafinado y algunos frijoles Llevamos a hornear a 220 grados por unos 12 minutos Mientras tanto preparamos el relleno Batimos a punto de crema 175 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Con 175 gramos de azúcar Añadimos 3 huevos 1 a 1 Luego añadimos una mezcla de 175 gramos de harina de almendras 2 cucharadas de harina Y la ralladura de una naranja Batimos bien Por último añadimos media cucharadita de esencia de almendras Retiramos los frijoles de la tarta Y horneamos otros 4 minutos Esta vez a 200 grados Luego retiramos del horno Y vertemos el relleno Horneamos a 180 grados De unos 30 a 35 minutos O hasta que esté dorada Puedes cerciorarte de que está cocida Introduciendo la punta de un cuchillo Dejamos reposar unas 3 horas Para la segunda versión Simplemente utilizamos Un aro de unos 25 centímetros de diámetro Sobre un tapete de silicona O si lo prefieres Puedes usar un molde liso Horneamos igualmente De unos 30 a 35 minutos A 180 grados Dejamos enfriar Espolvoreamos con azúcar en polvo La tarta de Santiago es famosa Por tener estampada La Cruz de la Orden de Santiago de Compostela Puedes conseguir cualquier referencia en internet Imprimirla, cortarla Y usarla al momento de decorar Se sirve a temperatura ambiente Y puede acompañarse con Chantilly Un delicioso clásico de España Espero que la disfruten